Y no lo pude gritar Creí poder defenderme Pero mi corazón no me deshazará Si yo no sé mi amor que no me deshazándote Dile que no quiero libertad Si yo no sé mi amor que no me deshazándote Si yo no me quiero en nada Guarda en silencio mis besos Despírate sin voltear Porque al desayunate Pero a mi corazón ¿Quién me puede decir?